Continuamos en Noticias Globo, Visión Economía, a esta hora vamos a ver otras informaciones y es que el Centro de Empresarios Venezolanos Exportadores ofreció un foro donde compartió las ventajas y riesgos que existe con la nueva canasta de divisas que ha prometido el gobierno oficial. En este caso a su juicio, directores, con esta medida se prevé una mayor estabilidad del sistema cambiario. Fíjate, al tener una canasta de monedas el valor del cambio va a disminuir, tiene una incidencia la proporción de comercio que se tiene con los nuevos países que están propuestos como China, Rusia, India, Estados Unidos, está disminuyendo su intensidad de comercio con Venezuela por factores geopolíticos, que no tienen mucha afinidad, digamos, un gobierno con el otro y bueno, eso definitivamente va a cambiar un poco la arquitectura financiera de Venezuela. ¿Cómo va a impactar las exportaciones? Las exportaciones se fortalecen con una moneda barata. En este momento, como la moneda de Venezuela es muy barata, las exportaciones son muy atractivas para el resto del mundo. De hecho, vemos muchas personas que vienen aquí en búsqueda de productos venezolanos, que tienen calidad y que lo pueden comprar sumamente barato. Pero al tener una canasta de monedas, esto definitivamente va a regularizar, va a aterrizar un poco más el valor de nuestra moneda versus un grupo de monedas ponderadas que conforman la canasta de divisas, va a hacer que el Bolívar se aprecie un poco más. Los beneficios principales es una mayor estabilidad en el sistema cambiario. Evidentemente, mientras la moneda adscrita a una canasta de divisas, las desviaciones o las variaciones van a ser más amortiguadas. Eso garantiza mejor poder de planificación, más credibilidad en el Bolívar, que actualmente hay una pérdida de credibilidad fuerte. Todos nos amparamos siempre en la búsqueda del dólar y nos abre hacia nuevos horizontes o nuevos mercados. Negociar múltiples monedas nos da un mejor acceso a nuevos mercados y nos da mejor acceso a la capacidad de nuestras empresas a poder llegar a nuevos horizontes. En el caso del petróleo, el petróleo, digamos, se comercializa con petroyuanes. Evidentemente, nosotros colocamos el petróleo y ellos colocan los yuanes. Esto nos da un crecimiento importante. Si bien China es la economía que más petróleo consume a nivel del mundo, Venezuela, sus exportaciones son más que todo hacia los Estados Unidos. Evidentemente, los trámites son en dólares. Evidentemente va a fortalecer la entrega de productos en el Asia y va a incorporar nuevas divisas y va a mitigar el nivel de riesgo porque entrarían entonces dos divisas en este caso, en el modelo que me están indicando. Si entra una tercera divisa, igualito el nivel de riesgo se amortigua mucho más. En las exportaciones se prevé un crecimiento importante por la necesidad, digamos, de buscar nuevas demandas del Estado corregir su balanza de cuenta corriente, que actualmente está en negativo. Y es una necesidad que el Estado implemente políticas monetarias en la actualidad por la situación de la balanza de la cuenta corriente. Sin lugar a dudas, migrar toda una economía que está altamente dolarizada a otras divisas puede tener impactos significativos. Sin embargo, ¿cómo va a impactar hasta este momento? Es muy temprano decirlo, pues el gobierno no nos ha dicho todavía exactamente cómo va a ser el mecanismo de cálculo de estas canastas de divisas. Y en nuestro sitio en internet, información que se refiere a nuestro país, y es que Venezuela ocupa el último puesto del ranking mundial de libertad económica 2017. Venezuela vuelve a ubicarse en el último puesto mundial del índice de libertad económica.